El Ayuntamiento de Córdoba El Ayuntamiento de Córdoba Como es normal yo solicité la información de cuánto representaba en materia de copias Y el día de ayer recibo un correo electrónico en el que independientemente de toda la información que me están diciendo que me van a entregar Me están solicitando que tengo que pagar 647 mil 765 pesos para poder tener información sobre los estados financieros del Ayuntamiento pasado ¿Para copias? Para las copias ¿647 mil 765? ¿Quién le dice eso? Aquí está ¿Pero quién se lo dice? La unidad de transferencia, la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Córdoba ¿A cargo de quién está? Ellos están haciendo un cálculo que cada copia Lo que pasa es que pueden certificar un documento diciendo que es la certificación de todo ese documento Pero ellos están con una nuevamente artimaña queriendo cobrar hoja por hoja la certificación de cada una de las hojas Entonces, pues es el costo que tiene la información pública Es más que el dato Es obvio que no se le quieren dar la información Es obvio que no se quiere dar la información